¡Suscríbete al canal! ¡Ya venimos a saludarte! ¡Ahora sí no te vas a morir pronto! ¡Estaba yo pensando en ti! Pues nosotros nos enteramos por la visitadora agraria que ya traen al procede. ¡Felicidades! Gracias, Fóspero, gracias. ¿Qué pasó, Tonito? ¿Cómo estás? ¡Bien, gracias! Pues fíjate que aquel sábado que me platicaste cómo le habían hecho a ustedes, nomás llegué aquí a mi casa y que me encuentro con nuestro presidente del comisariado. ¡Feliciano, le dije! Oye, tengo una queja contra ustedes. ¿Cuál? Pues que a ellos, como representantes del ejido, les tocaba enterarse bien del procede y explicáronos a nosotros, no al revés. Pero pasen, pasen a la casa. No, 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 gracias. Mira, nomás... Voy a hacer unas hijitas para que se sienten aquí. Espérenme tantito, no se vayan. Ayúdenme, no tantito con esto. A ver. Gracias. Siéntate, mi hijo. A ver, a ver, Tonito. Gracias. 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 Pues mira, lo bueno es que ya entraron al programa. Eh. Y van a tener pronto los certificados, ¿no? Nosotros te vinimos a felicitar, Gregorio, porque aquí Toñito quería ver con sus propios ojos todo lo que le andan contando el que el día. No, de los trabajos. Sí, quiero ver los aparatos con los que miden la tierra. No, pues esos todavía no llegan. Y mucho me temo que van a tardar todavía mucho en llegar. Pero ¿y eso por qué? Andamos atorados con lo de los solares y esos. ¿Por qué? Pues mira, todo empezó porque acordamos en la asamblea constituir la zona de urbanización en las tierras donde se encuentra asentado el poblado ejidal. Ahí también se acordó que ampliaríamos la zona de urbanización y que dejaríamos unos terrenos para el crecimiento del poblado. ¿Qué es eso? Mira, Toñito, los poblados van creciendo como las familias. Entonces hay que prever eso. Así que se deja espacio para que se finquen nuevas casas en el futuro. ¿Y qué pasó, pues, Goyo? Pues, el municipio nos autorizó. Vinieron los de Cedesol, nos explicaron todas sus normas. Todo estaba muy bien. Hasta que los vecinos se pusieron en contra. ¿Y eso? Sí, así como lo oyes, Prospero. Nomás se enteraron de que se acordó de la asamblea eso y no nos dejaron entrar a medir. A mí me da retiarta, Muina, cuando la gente no puede ver para el futuro. ¡Ey! ¿Y qué van a hacer entonces? No, pues, tengo que ir a hablar con dos de ellos, que son los líderes. Como soy parte de la comisión auxiliar, así me lo pidieron. Pues, vamos contigo, a ver si te puedo servir de algo. Oye, pues, buena idea, vamos. Déjenme meter la silla. ¿Te ayudamos? Nos vamos. Anda, a ver, mijo. A ver. A ver, Toñito, pásame la silla. Gracias. Gracias, compañero. Pásenle, pásenle, pásenle. Órale. Vámonos, Toñito. Ándale. Cuélele, cuélele. Vamos a ver qué hacemos. Ahí. Vete, mijo. Por allá, ¿eh? Ay. Ay, compadre. Mira, Arcadio, nosotros solos somos vecinos, así que tenemos todas las de perder. ¿Qué tal si ni a títulos de nuestros solares llegamos? Según Don Goyo, pues, sí nos van a dar títulos. Eso dicen ahorita. Pero a ver, ¿qué papeles nos han firmado? No, no. Pues, ninguno, César. Allí está. Pero bien que anduvieron traiendo toda esa bola de gente. Que si del municipio, que si de Cedesol, que si son reservas de crecimiento. ¿Y nosotros qué? Pues, sí, pues, eso es lo que hay que preguntar a la visitadora agraria en cuanto llegue, ¿no? Que si también a nosotros nos van a dar nuestros títulos de solar. ¿Y qué garantía tenemos que en verdad se nos den esos mentados títulos? Yo todavía pienso que a lo mejor, a la hora de la hora, se divinen esas tierras entre ejidatarios. No le hagas. De fuera vendrá quien de casa nos echará. Pues, en eso de que solamente somos vecinos y que nos pueden pasar a fregar, pues... Creo que tienes razón. Por eso digo que si certifica el ejido, debemos exigir que nos den también nuestros títulos. ¡Hasta que trabajas en serio, Memo! ¡Hey! Quien tenga tienda, que la tienda, ¿no? Dicen por ahí. No, no me toques esa canción que me duele, compadre. ¿Qué pasó, compadre? Te dieron mi recado. Pues, por eso vine. Yo te voy a tocar esa canción de la que hablas, pero no para que te duela. No me digas que vas a vender tus derechos. Los derechos parcelarios, no, pero sí el solar. ¿Cómo ves? ¿Te interesa? ¿El solar urbano? ¡Eh! Mira, la tierra que me vendió don Anselmo está bien pobre y descuidada. Se ve que eso me dieron, no más le sacó a la tierra sin meterle nada. Ahora necesito fertilizarla para poder sembrar. Si no, pues el que no va a sacar nada voy a ser yo. ¿Y en cuánto vendes el solar? Pues en lo mismo que me la dieron a mí. Si no pretendo ganarle, no más tengo que sacar para el fertilizante que pienso usar. ¿Esto es qué? ¿Esto es qué de qué? Pues que si te interesa el solar. Pues espérame tantito, si es lo que ando pensando. Mira, yo pensé en ti porque sé que andas rondando a la Beatriz. Pero yo necesito parcela para ofrecerle algo. Ah, si serás bruto, Pancho. Si lo que una mujer quiere es casa, no parcela. ¿Tú crees? ¡Eh! ¿Y más la Beatriz, que es maestra? Pues tal vez sí. Mira, si yo vendo el solar es nada más porque ninguna mujer anda rondando mi cabeza. Si no, ya estaría yo fincando, ¿eh? Pues entonces, ¿qué es lo que sí han podido hacer? Pues anduvimos haciendo los recorridos con los del INEGI y con la licenciada Blanca. Sacamos el croquis a mano alzada del polígono del ejido. De las grandes áreas y de las parcelas también. Ah, pero te río que nos atoramos cuando quisimos entrar a los solares, los que están allí en el poblado. No nos dejaron entrar. No los dejaron, hombre. Qué raro. Mira, la verdad es que el problema real es que la mayoría de los que viven en el poblado son vecinos y no hay gigatarios. Bueno, mira, lo que debes hacer es entender a los vecinos. Porque con el procés de toda la tierra queda regularizada. Pues sí, pero como quede organizada es algo que se verá en la asamblea del informe de la comisión. Ahora que presentemos los croquis provisionales y la lista preliminar de sujetos de derecho. Bueno, sí, pero los vecinos tienen razón. Tienen derecho sobre sus solares, Goyo. Sobre sus solares, sí. Pero esos canijos se quieren quedar con más próspero. Pues no que la bronca era por la reserva de crecimiento. También. Pues si nada más andan viendo de dónde sacar la raja esos canijos sobre... Y a todo esto, ¿cuándo es la segunda asamblea? En una semana. La convocatoria salió hace tres días. Pues ojalá y se arreglen antes. Ojalá, compadre, por... ¿Qué le dijo eso? No, hombre, ya parece. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Soy la licenciada Blanca Rodríguez. Esa Rosa para servirle y Arcadio Vargas. Bueno, pues me dijeron que necesitaban consultarme algo. Me imagino que tiene que ver con el programa que está llevando a cabo Elegido, ¿verdad? Sí, no, licenciada. Mire, nosotros somos vecinos de Elegido. No somos ejidatarios. Comprendo. Y me imagino que viven aquí, en el poblado. Desde hace muchos años, licenciada. ¿Y cuál es su preocupación? Pues que ahora que van a regresar a las tierras, pues van a quitar lo que ya es nuestro, licenciada. Miren, en el caso del Elegido Venustiano Carranza, donde la asamblea decidió delimitar como zona de urbanización las tierras ocupadas por el poblado ejidal, los títulos de solares se deben expedir a favor de sus legítimos poseedores. O sea, de nosotros. Bueno, de quien tenga certificado de derecho sobre un solar, contrato de cesión de los derechos o de compraventa, constancia ejidal que certifique la calidad de poseedor del solar con testigos, o cualquier documento que permita establecer la posesión. No, pues muchos de nosotros no tenemos nada de eso, licenciada. Es lo que les decía. Nomás andan buscando cómo quitarnos lo que es nuestro. Por eso no vamos a permitir que certifiquen aquí. Yo creo que conciliando con los ejidatarios puede conseguir más, señor Rosas. Ustedes pueden solicitar a la asamblea del Elegido que les reconozca la posesión de sus solares a quienes aún no tengan papeles. No es tan fácil, imagínense. ¡Buenos días! ¡Buenos días, licenciada! ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¡Arcadio! ¿Cómo está, niña? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, muchachos? Bueno, qué bueno que lleguen porque estábamos platicando de los solares. Me parece que los vecinos están un poco temerosos de perder sus casas. Pues eso, Homero, venimos a dialogar con ustedes. Pero de entrada le digo que ninguno de ustedes va a perder sus casas. Pero pues aquí la licenciada nos está pidiendo documentos que nosotros no tenemos. Y mira, Arcadio, a muchos de ustedes los conocemos bien. Pues ahí no va a haber problema. Pero pues hay otros, ¿verdad? Que se han ido aprovechando. A esos sí les vamos a exigir que nos devuelvan los solares que no son suyos. ¿Y por qué hemos de devolver esos solares? Señores. La única manera en que íbamos a cooperar con ustedes es que nos den los solares que nos corresponden. No más faltaba que nos amenacen los únicos que no tienen derecho a nada son la de ellos. Calma, calma, hermano. ¿Ves? ¿Ves, Próspero, lo que te decía? Lo que quiere es quedarse con todos los solares, ese. Es que no es justo, Próspero, no es justo. Yo sé que no es justo, Goyo, pero tú tampoco debes amenazarlos. Ellos empezaron, abue. Hicieron mal, tonto. Pero Goyo no debe hacer lo mismo. No, no, no creo que podamos arreglarlo. No, ahorita dices eso porque estás enojado. Pero ya vas a entender que es la única solución. El César ese se fincó en un solar. Y ha invadido como tres más. Nada más anda calentando en la cabeza a los demás, hombre. No, eso sí van a tener que verlo con él. Pero no les andes diciendo que no tienen derecho a nada porque sí tienen derecho. Nomás tienen que poner las cuentas claras. Pues sí. Habrá que ver quién tiene un documento sobre esos solares. Y acuérdate también, la única que puede decidir cómo se va a delimitar y a designar esa tierra... Es la asamblea, ¿verdad, abue? Eso, mero. Vamos, vamos a caminar. Es que ya no remar lo que digo, hombre. Encima de los coracos que me hacen pasar esto, estoy a la gota, hombre. Vaya, mamá. Hay que ver la gota que tiene, chica. Camale. Me da gusto que nos hayamos quedado platicando. Es al contrario, licenciada. No se crea, si a mí me mortifica lo que está pasando. No se crea. Desde que llegué me di cuenta que usted tiene otra actitud que la de su amigo. Así es, César. Discúlpenle usted. No tengo nada que disculparle. Pero no eche el saco roto todo lo que hemos estado hablando. El ejido quiere hacer mejoras en el poblado que van a beneficiarlos a ustedes también. No, pues es así. Los servicios que traería al municipio sí nos beneficiarían. Y lo más importante, la convivencia. Me preocupa que el señor Rosas los esté utilizando para sus propios fines. Si en verdad llega a detener el proceso de certificación de elegido, todos van a salir perdiendo. Los ejidatarios y ustedes. Pero si se ponen de acuerdo, pueden llegar a una buena negociación y ustedes lograrían tener un título de propiedad definitivo. ¿Y los ejidatarios pueden reconocernos eso que dijo antes? Lo de la posesión, aunque no tengamos papeles, como en mi caso. Sí, sí puede. Si así lo decide la asamblea. Por eso le digo, es mejor que busque la forma de arreglar esto por las buenas. ¿Qué hay, Mr. Rosas? ¿Entonces qué? ¿Qué de qué? Te conformas con el solar. ¿Lo vas a comprar? Pues si tú quieres, para eso sí me alcanza. ¿Y luego? Pues luego vamos brincando poco a poco. Entonces, ¿qué? Si compro el solar, empezamos a fincar nuestra casita. Pues, creo que primero me debías preguntar otra cosa, ¿qué no? Buenas noches. Buenas noches, tu postre. ¿Cómo les fue? Mam, no vimos los aparatos de los ingenieros. Ya vamos a regresar cuando estén midiendo. Oye, ese es mi lugar. Siéntate, toñito. Don Próspero, ¿usted cree que podamos hablar? ¿Ahorita? Sí, don Próspero. Bueno, pues. Hola, ¿cómo les fue de paseo? Hola, mijito. ¿Qué crees, abuelo? En el ejido de Don Goyo hay puros problemas. ¿Y qué pasó? ¿Cómo aquí? Pues, ¿qué pasó? No, es que lo que yo veo es que los vecinos del poblado tienen miedo de la regularización de los dolares porque traen una bola de irregularidades. ¿Y si Don Goyo no se arregle con ellos? ¿Lo van a sacar del proceso de verdad, abuelo? Pues, esperemos que llegue a un acuerdo y que la asamblea también sepa respetar esos derechos. Don Próspero, doña Esperanza, es que este Francisco quiere hablar con nosotros. Te escuchamos, Francisco. Siéntate, hijo. Oye, ese es el de mi papá. Toñito, ya. Siéntate. Siéntate, hijo. Bueno, este, pues, le quería decir que, que va a comprar un solar urbano ahora que andan hablando de solares. Ah, felicidades. ¿Y a quién se los vas a comprar? A Memo. Él le compró a Don Asselmo. ¿Y eso es todo lo que vas a decir? No, este, también le quería pedir permiso para que Beatriz y yo nos pongamos de novios. A ver, compadre, ¿cómo ve esta? Mire, es lo último que hemos hecho. Buenos días. Licenciada, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Bebe, trae una silla aquí a la licenciada. ¿Cómo está? Licenciada, si me hace favor. Siéntese, por favor, licenciada. Gracias. Licenciada, le tenemos una buena noticia. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Pues ayer, finalmente, logramos conciliar las mediciones de los solares. Oiga, qué gusto. Bueno, ¿y qué pasó con los vecinos? No, pues César ya se calmó, ¿verdad? Creo que Arcadio fue el que lo convenció después de hablar con usted. Aquí los muchachos y yo, pues, pues, le estábamos bien agradecidos, licenciada. Yo solo hice mi trabajo, don Gregorio, y lo único que le dije es lo mismo que les digo a ustedes. Los problemas hay que solucionarlos de buena manera, sabiendo conciliar. No, pues, eso sí. Bueno, aunque ahora que estábamos revisando la lista preliminar, la que vamos a presentar ahorita en la asamblea, pues, sí, vemos que hay algunos vecinos que piden su solar, aunque solo lo rentaban, ¿no, muchachos? Bueno, pues, eso lo decidirá la asamblea, pero recuerde que según su proyecto iban a haber muchos solares excedentes. Eso los pueden vender, rentar o ceder a esos avecindados. Ustedes decidirán. Aquí está la lista, licenciada. Ustedes saben, muchachos. Tú también te querías pasar de listo, Cesar. Cada año te has querido agarrar otro solar. Irá, ese es mi problema. Pues, yo nada más vine a decirte que ya te quedaste solo en este pleito. Todos los demás vecinos hemos resuelto llegar a un acuerdo con los ejidatarios. Ustedes los andábamos buscando. Aquí don Gregorio les trae buenas noticias. ¿Ya terminó la asamblea? ¿Eh? y resolvimos regularizar. O sea, sí, pues quedaron reconocidos como avecindados y les vamos a asignar solares a todos. Los que ya elegimos procedores no se quedan con su solar y los que no pues van a poder tener uno por una nadita de dinero. ¿Nos piensan cobrar? Cállate, César, es un buen arreglo. ¿Qué no ves que ahora sí vamos a tener títulos sobre esas tierras? Así es. Pues nomás digan qué es lo que se tiene que hacer. Nos tenemos que poner de acuerdo para hacer la comisión vecinal y comenzar a juntar todos los documentos y luego pues ya hacemos las mediciones, ¿no? ¿Y cuándo nos darían los títulos? Cuando se elabore el plano quede aprobado por la asamblea se asignen los solares y se solicite la inscripción del acta de asignación al Registro Agrario Nacional. Ellos serán los que expidan los títulos que recibirán. ¿Y nosotros tenemos que hacer algo más? Ustedes no. El Registro Agrario Nacional es el que solicita la inscripción de los títulos al Registro Público de la Propiedad pues los solares a diferencia de las otras tierras de elegido se vuelven propiedad privada. Aquí está el agua. Ahí déjala. Gracias. Ya compré el solar por fin son dueño de algo. Por así, Beatriz. ¿Por así qué, Francisco? Por así siento que te merezco. Enhorabuena, Pancho. Gracias. Si no hubiéramos entrado al procede Francisco Francisco no tendría solar, ¿verdad, pa? Pues no con título de verdadera propiedad, mi hijo. ¿Y ahora qué te vas a casar con mi tía? Ay, Toñito. Toñito. ¡Eso! 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 ¡Eso!